Por una vida más plena Hola, qué alegría saludarte de corazón a corazón. El genial Charles Chaplin dejó algunas frases célebres muy interesantes. Una de ellas dice No debemos tener miedo a equivocarnos. Hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. ¿Cómo te va con este tema? ¿Has logrado superar el miedo a equivocarte o todavía te paraliza? Esto es Una Luz en el Camino Para cultivar la fe, la esperanza y el amor Con el licenciado Rodrigo Arias Recién te preguntaba si has logrado superar el miedo a equivocarte Como si te conociera y pudiera afirmar que ese miedo te ha afectado. Pero el punto es que no necesito conocerte para afirmar tal cosa. Porque el miedo a equivocarse es algo que todos padecemos. En mayor o menor grado, más conscientes o menos conscientes del asunto. Por eso es muy sabia la frase de Charles Chaplin Las equivocaciones forman parte de esta vida. Son parte siempre de algún proceso para llegar a algún resultado. El genio de cine mudo tomaba la ilustración del choque de planetas. Hasta en ese nivel las cosas pueden salir mal, pero siempre habrá algo positivo que quede. Por eso Ralph Neider decía Tu mejor maestro es tu último error. Tremenda frase también, ¿no te parece? Si queremos aprender realmente cosas valiosas en nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a equivocarnos. Si queremos crecer, tenemos que aceptar que vamos a cometer errores. Lo importante es aprender de esos errores. Te animo a que hoy puedas ver tus errores de una manera distinta, con esperanza. Dios quiere ayudarte a que tengas una mirada positiva de tus equivocaciones. No para autojustificarte, eso no sirve, sino para aceptar con humildad tus errores y estar dispuesto a aprender de ellos para seguir creciendo. La Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 24 Porque aunque siete veces se caiga el justo, volverá a levantarse. Justo puede entenderse aquí como una referencia al que sinceramente quiere hacer las cosas bien más allá de sus errores. Si así lo deseas, Dios te va a ayudar a levantarte y a seguir adelante. Le permitirás hoy que ilumine tu camino de esta manera. Para lograr esta fortaleza psicológica y espiritual, te animo a que leas el curso Por una vida mejor que obsequiamos en nuestro programa. Es una serie de 15 temas renovadores y motivadores. Podés solicitarlo gratuitamente al siguiente contacto. Una Luz en el Camino El curso Por una vida mejor te ayudará a renovar tus esperanzas y tus fuerzas para luchar. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.